Hace unos días la Secretaría de Energía de la Nación, a través del ENERGAS, emitió una resolución 2605 por la cual establece los criterios para seguir manteniendo los subsidios independientemente de aquel otro criterio que ya también está establecido del 20% de ahorro. Si uno tiene el 20% respecto del año pasado, sigue manteniendo subsidios. Pero si no cumple eso, establece un procedimiento que es presentarse ante la distribuidora, tanto sea GASNEA o Redengas, solicitar un formulario, llenar ese formulario con los datos personales, acompañar con una fotocopia del documento y poner una de las 13 condiciones que pone el formulario. ¿Cómo son esas condiciones? Recibir algún programa social, no estar en condiciones de pagar la tarifa plena, tener un certificado de discapacidad y otros puntos más, pero, digamos, como tener algún problema de salud y estar dependiendo del suministro del gas, y son esas las condiciones que establece el subsidio. Bueno, ¿dónde se puede hacer la consulta? Para saber exactamente si una persona está comprendida o no como para pedir el subsidio. Esto se hace directamente en las distribuidoras. Las distribuidoras tienen la obligación de recibir los certificados, los formularios, perdón, que se presenten, y luego el ENERGAS determina si corresponde o no corresponde. Bueno, muy bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo? No establece un plazo, pero se puede hacer en cualquier momento, digamos.